Para empezar el día, Guadalajara. Buenos días, este lunes 10 de septiembre es tiempo de la información con Meganoticias Guadalajara. La inseguridad en el país y el estado es tal que ya ni la autoridad está a salvo, comentó el presidente de la conferencia del Episcopado Mexicano, el cardenal Francisco Robles Ortega, al ser entrevistado en torno al asesinato de los seis policías la semana que concluye. Se pronunció a favor de las volantas y señaló que la Comisión Estatal de Derechos Humanos deberá estar vigilante. Un sinnúmero de actividades físicas, recreativas y de convivencia se promueven en torno a la vía recreativa. Grupos de baile, tribus urbanas, actividades para chicos y grandes, así como servicios como la donación de mascotas, reparación de bicicletas, masajes relajantes, yoga, son la serie de actividades que poco a poco se han integrado durante los 14 años que de forma ininterrumpida cumple el Paseo Dominical en este mes de septiembre. La puerta principal de la Catedral Metropolitana se mantiene cerrada desde el pasado 4 de septiembre debido a los trabajos de adecuación del Paseo Alcalde. Se espera que antes de la celebración de la romería, o sea, el 12 de octubre, queden concluidos. Caso contrario, no hay un plan B, confirmó el cardenal Francisco Robles Ortega, quien confía en que la autoridad cumpla con los cuatro semanas que dijo durarían los trabajos. La Comisión Nacional y Estatal de Derechos Humanos condenaron los homicidios de los seis policías de Guadalajara y Zapopan. Reclaman una investigación pronta, objetiva e integral de los acontecimientos. Emitieron además un respaldo a los familiares de los policías. Ambos organismos advirtieron que la respuesta a la violencia e inseguridad que se padecen no radica en reducir o eliminar derechos y libertades de las personas. Ahora está bien informado para empezar el día con Meganoticias Guadalajara.